España le canta al amor, por primera vez en concierto, Emilio José. ¡Chiquetete! Lorenzo Santa María Para que no te olvides, ni siquiera un momento Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo Te quiero a ti, tan solo a ti Y al sabor de tus besos ¡Braulio! Es hora de enterrar por siempre tus temores Que nadie se interponga ahora entre los dos No vuelvas a girar sobre este amor Que no respondas La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Invitada especial María Conchita Alonso Una noche te acabas, una noche loca Besé tus besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Y ciega en mi mente Chupia de amor De mis noches a tu lado sentir Nunca fui tan feliz En tus brazos y no podemos seguir Diciéndonos Brazos vacías No podemos seguir mintiéndonos O ella o yo Viernes 17 de junio Expo Futuro Pereira Boletas en Cirpollo Mamaflor Y Churros Boni Info y palcos 310-828-6284 Un evento Omega Bar El mejor lugar